Hola familia de todo el Perú, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Patricia Barreto y bienvenidos y bienvenidas una vez más a Aprendo en Casa. El día de hoy conoceremos un tipo de texto discontinuo. ¿Te suena la palabra discontinuo? Difícil palabra, ¿verdad? Pero espera un poco que pronto te diré de qué se trata. Este programa es para ustedes, chicos y chicas de primero y segundo grado de secundaria. Si tienes algún hermano, primo, familiar que viva contigo, pues invítalo para que también se divierta con nosotros. Ah, eso sí, antes de empezar, recuerda siempre lavarte bien las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. ¿Ya estamos todos juntos? Muy bien, ¿sabes qué conoceremos el día de hoy? Pues te voy a contar. Hoy conoceremos la historieta. Pero claro, tú te preguntarás por qué la historieta es un texto discontinuo. Bueno, eso es lo que vamos a contestarte el día de hoy. Pero antes quiero decirte algo. En este programa todos nos ponemos en acción, así que todos nos ponemos a trabajar. Y para eso necesitamos algunos materiales que estoy segura vas a encontrar en tu casa. Así que anda corriendo a buscarlos. Necesitamos hojas de papel, lápiz o lapicero, colores. A veces cuando tenemos un texto lo revisamos para saber si cuenta con imágenes o no. O si se presentan a los personajes a través de dibujos o si por el contrario todo el texto contiene solo letras. Algunas veces también las podemos encontrar en puestos de periódicos o en redes sociales. Historietas con personajes que llevan encima de ellos textos de diálogo. Puede ser que alguna vez hayas leído alguna historieta, por ejemplo, una de tus superiores favoritos. O que hayas leído cómics sobre algún tema de tu preferencia. Estos tipos de textos que te acabo de mencionar corresponden a los textos de tipo discontinuo. Es decir, un texto que se acompaña con imágenes. ¿Sabías qué será su nombre? ¿Qué conocías sobre las historietas? ¿Sabes cómo se elaboran o qué partes tienen? ¿Alguna vez has elaborado un texto discontinuo? Por ejemplo, una historieta o una tira cómica. ¿Cómo lo hiciste? Para poder elaborar historietas es importante que conozcas sus partes principales y cuál es la secuencia que debes seguir para crearlas. ¿Te animas a saber cómo elaborar una historieta? Bueno, veamos el siguiente video y eso sí, no te olvides de tomar nota de las ideas que se exponen en él. Vamos a verlo. Regresamos aquí a Aprendo en Casa y ahora te voy a mostrar un segundo video para que sigamos aprendiendo juntos. Hola. Hoy conoceremos un poco más acerca de las historietas. ¿Qué son y cómo podemos elaborarlas? ¿Sabes qué son las historietas? Las historietas son textos discontinuos, es decir, aquellos en los que se presentan textos con imágenes que forman parte del género de la narrativa gráfica. Una historieta es una forma de contar historias. Narran en forma de secuencia una historia utilizando dibujos solamente o dibujos y palabras combinados. Además, presentan la historia en cuadros o viñetas que representan un momento de la historia. Por ello, deben leerse sin saltar ningún cuadro. Las historietas pueden contar distintas historias, por ejemplo, de ciencia ficción, horror, manga, humor o hasta puedes transformar tus textos literarios en historietas. ¿Y cómo hacemos una historieta? Para elaborar una historieta debemos tener mucha creatividad y ganas de dibujar. Para ello, debemos tener claro sobre qué queremos hacer la historieta, es decir, cuál será el tema o asunto. Asimismo, debemos tener en cuenta algunos elementos que deben estar presentes en las historietas. Te invito a ver algunos de ellos. Las historietas se componen por viñetas. Estas representan los momentos de la historia, es decir, cada parte de la secuencia de la historia y se representa con un cuadro. Las viñetas, además, tienen algunos elementos que debemos asegurar al momento de elaborar la historieta. Estas son Primero, los carteles o cartelera, es decir, la explicación de la escena. Segundo, los personajes, quienes pueden o no aparecer en la historia. Tercero, las llamadas, es decir, los globos de diálogo o pensamiento de los personajes. Sin embargo, es importante decir que existen tiras cómicas que no cuentan contexto. En este caso, el lector puede interpretarlas a partir de los personajes y detalles del contexto que se observan en el dibujo. Número cuatro, elementos del contexto, que se evidenciarán a partir de los dibujos del entorno en que se desenvuelven los personajes. Y cinco, tenemos además las onomatopeyas. Estas representan sonidos, por ejemplo, plum, ring, guau, sss, jrr. Veamos algunos ejemplos de llamadas. Uno de los elementos que debemos tener en cuenta al elaborar las historietas son las llamadas. En el caso de que nuestra tira cómica o cómic cuente contexto, tienes la opción de usar las siguientes llamadas. Tenemos, por ejemplo, la llamada de quien habla, la llamada de alguien que está pensando, otra llamada en la que hablan varias personas, en la que gritan, cuando hablan en voz baja, o la que corresponde al narrador o cartelera. Veamos ahora algunos ejemplos. A continuación, te presentamos un ejemplo de tira cómica sin texto. Como podrás ver, la tira cómica es breve, y en este caso no hay globos de texto. En ese sentido, debes tener mucha creatividad y observar los detalles para poder interpretar el mensaje de la tira cómica. Podemos ver que esta tira cómica se compone de seis viñetas o escenas. ¿Qué puedes interpretar de este mensaje? Muy bien. Podemos notar que al inicio, la vela se encuentra muy feliz, pues aún no la prendieron. Sin embargo, conforme se va consumiendo, podemos observar que se va poniendo más triste hasta que casi se consume por completo. ¿Qué nos querrá transmitir? Probablemente que las velas tienen una vida corta, pues se consumen con el fuego y terminan en la oscuridad. Sin embargo, durante esta breve existencia, son capaces de iluminarnos, de brillar, pues nos dan luz. A continuación, te presentamos un ejemplo de tira cómica con texto. ¿Qué puedes interpretar de este mensaje? Muy bien. Podemos notar que ella tiene los brazos cruzados y luce una expresión de preocupación en el rostro, mientras que él le muestra su celular y sonríe. A partir de los globos de texto, podemos entender que el joven se encuentra entusiasmado, pues tiene un celular nuevo que le vendieron muy barato. Sin embargo, ella luce preocupada, pues le parece que el celular que tiene no le parece bueno y es dudoso por el precio. Además, le preocupa que se lo dio Marco, su amigo que tuvo problemas en la policía. En ese sentido, lo que nos quiere transmitir es su preocupación, pues probablemente este celular fue robado y el joven no se ha dado cuenta. Finalmente, te presentamos un ejemplo de cómic. Como podrás ver, en el caso del cómic, la extensión es mayor. Contiene distintas viñetas que se organizan en distintas páginas. Además, encontrarás elementos diferentes que componen las viñetas. Podemos ver que este cómic es extenso y se compone de siete escenas en las que observamos a distintos personajes. ¿Qué puedes observar en esta viñeta? ¡Muy bien! Desde el título de la historieta y la portada, podemos ver que hacen referencia al agua. Además, dentro de las viñetas, podemos ver que nos hacen referencia a un barrio y una familia con mucho ritmo. El ritmo del agua que van a utilizar. Podemos ver que ellos trapean el piso, se bañan, lavan la ropa, toman agua y se cepillan los dientes. Sin embargo, en la última escena, el agua se acabó. Hasta esa viñeta. ¿Qué puedes interpretar de este mensaje? Muy bien. Nos hace referencia al cuidado del agua. ¿Cómo elaborar una historieta? Definimos un objetivo. Es importante poner un objetivo antes de elaborar la historieta. Para ello, podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué esperamos lograr con la historieta? Imaginamos nuestra historia. Es importante pensar en la historia que vamos a contar y tratar de redactarla con palabras sencillas. En este paso, debemos tener en cuenta los detalles que permitirán entender la historieta como el contexto, los personajes, el tema a abordar, entre otros. Hacemos un guión. Esto es muy importante porque te permitirá empezar a crear los personajes, hacer los dibujos, identificar sus rasgos, el contexto y los diálogos. Puedes acompañar este guión con un cuadro que te permita identificar a tus personajes y sus características principales y descripción. Comenzamos a dibujar. Comenzamos a dibujar. A partir de la idea de la historia y luego de saber cómo son los personajes, nos toca dibujar las escenas que nos gustaría que se muestren en la historia. Para ello, puedes dividir la hoja en cuadros o viñetas. Te servirá para dibujar mejor. Editamos nuestra historieta. Aquí es momento de ultimar los detalles. Puedes ordenar las páginas que tienes en el caso de hacer un cómic o verificar los detalles en el caso de hacer una tira cómica. Es el momento de volver a leerlo de manera completa y verificar que sea entendible y esté escrito correctamente y con coherencia. Si realizas una historieta, puedes elaborar tu carátula de manera creativa. ¿Apuntaste tus ideas? Bueno, volviendo de la pausa, las compartimos. Hoy vamos a salir, hoy vamos a pasear, y vamos a aprender la forma de hacerlo bien. Usando mascarilla, sin tocar objetos, mantengo la distancia cerca de mi casa. Y cuando regresamos, dejamos los zapatos y me lavo las manos otra vez. Hoy aprendí la forma de hacerlo bien. Gobierno del Perú, el Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Muy bien, regresamos aquí a Aprendo en Casa. Y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Qué les parecen los videos? ¿Me pueden explicar con sus propias palabras qué es lo que aprendieron? Eso es. Aprendimos a identificar las características de las historietas y las partes principales para poder elaborarlas nosotros mismos. Además, pudimos conocer cómo leer estas historietas para poder entenderlas. Como hemos podido ver, el propósito de este tipo de textos es narrar una historia por medio de dibujos o de dibujos y palabras. Las historietas son breves y pueden representarse a modo de tiras cómicas con o sin palabras. Se llaman así por cómo se representa el texto, a modo de tira en una página que puede ir o no acompañado con palabras. Por otro lado, con mayor extensión, está el cómic, que nos muestra una historieta más larga y se organiza en página. Cabe mencionar que las historietas pueden contener o no palabras, pero lo que nunca puede faltar son las imágenes. Estas se organizan en viñetas para poder narrar cada momento o parte de la historia. Además, cuando las historietas contienen palabras o textos, éstas se presentan en globos de pensamiento o diálogo o en recuadros y carteles que especifican información o la resumen. Es también común que presenten onomatopeyas, es decir, las palabras que representan los sonidos. Recuerda que es muy importante tener en cuenta que estos tipos de textos siempre se leen como los textos escritos, de izquierda a derecha. ¡Brabazo! El día de hoy hemos conocido un tipo de texto discontinuo que corresponde a la narrativa gráfica, la historieta. Ahora te invito a que pongas en práctica lo que has aprendido y elabores tu propia historieta. Recuerda que puedes crear la historia de tu personaje favorito o inventarlo. También puedes elaborar una historieta sobre algún hecho o situación que hayas vivido o alguna imagen. Deja volar tu imaginación. ¡Ojo! Para ello es importante que primero planifiques qué vas a narrar en tu historia, qué personajes, en qué lugar y qué acciones vas a narrar. Recuerda que tu historieta debe tener una secuencia narrativa, la situación inicial, el problema o el conflicto y la resolución o cierre. Puedes hacer un primer borrador en una hoja cualquiera y luego pasar tus ideas en una versión final. Este trabajo lo guardarás en un folder que será el portafolio donde archivarás la evidencia de tu trabajo y tus aprendizajes. Luego de hacer tu historieta te planteamos lo siguiente. ¿Cómo podemos pasar de una historieta a un texto narrativo? Te invitamos a observar el siguiente video para luego desarrollar esta actividad. Vamos a verlo. ¿Cómo podemos pasar de una historieta a un texto narrativo? Es muy sencillo. Lo primero que debemos hacer es identificar la tira cómica o cómic que usaremos y que presentamos a continuación. Luego es necesario que identifiquemos todos los detalles que aparecen en ella. Por ejemplo, de cuántas viñetas se compone, cuántos personajes hay, la descripción de estos personajes y dónde están. En esta tira cómica podemos observar lo siguiente. En esta tira cómica podemos ver una sola viñeta en la que aparecen dos personajes, un chico y una chica. Observamos que ambos están sentados en una banca de un parque. Él luce feliz y tiene en la mano un celular. Ella está sentada con los brazos cruzados y luce una expresión de preocupación en su roste. ¿Qué trata la tira cómica? Podemos elegir cómo queremos empezar nuestro párrafo. Por ejemplo, por la descripción de los personajes, los hechos o el contexto. Por último, es importante que cuidemos las características propias del lenguaje escrito, lo que ayude a organizar las ideas y darle claridad al párrafo. Por ejemplo, el uso de oraciones cortas, de conectores, de los signos de puntuación, uso de mayúsculas y revisión de la escritura de las palabras. Ahora, les vamos a mostrar el párrafo que elaboré a partir de la tira cómica. María y Carlos son dos mejores amigos de la secundaria. Uno de sus pasatiempos favoritos es encontrarse por las tardes en el parque donde viven. En ese momento, ellos conversan del colegio, de sus amigos, de su futuro, de cómo les va cada día o de su música favorita. Ayer, Carlos se encontró con María. Él estaba muy entusiasmado porque tenía un celular nuevo que le había costado muy barato y se lo enseñó a María. Sin embargo, ella no se sintió feliz. Al contrario, se sintió muy preocupada porque dudaba de la procedencia del celular y sobre todo de que éste le haya costado barato. Es por ello que le preguntó a Carlos.